Nos encontramos en el Estadio Luis Ojo y vamos a entrevistar las personas de la organización de lo que se trata el evento ¿Podría decirle usted de qué se trata el evento de hoy? Vamos a comenzar con la inauguración del Campeonato Oficial 2003-2014 de la Liga de San Rafael Manavé Con la inauguración damos inicio a nuestro campeonato que dura hasta más o menos como mayo Jugamos desde la semana que viene, nueve, hasta mayo Con esta inauguración arrancamos ¿Y después vienen ya las competencias? Comenzamos a jugar semanal, lo jugamos en tres fases La ronda eliminatoria, que son dos vueltas La ronda semifinal, con una sola vuelta, clasifican seis o cinco equipos de la ronda eliminatoria Y luego jugamos a la ronda final, que son los dos equipos que quedan de la semifinal Para que quede un campeón, que ahí es donde vamos a jugar el estadal En mayo o julio Muchas gracias, me dice tu nombre mi amor Diosa García Eso no sale por la televisión No, no, eso sale por YouTube ¿Y tú qué me puedes decir de estos eventos que organiza Luis Ojo, que me parece una gran obra? Eh, bueno, las instalaciones son de la Escuela de Desbol Menor Luis Ojo Y el evento es de la Corporación Pellito de Venezuela Específico de la Liga Ángela Salma Lavera El campeonato 2013-2014 Ok, me dice tu nombre mi amor Yane González Muchas gracias